Primero que todo, una situación bastante lamentable porque hubo una pérdida humana. Un bebé y en sus condiciones especiales, obviamente todavía esto es más conmovedor porque como se quiera por sus condiciones estaba indefenso y obviamente no se podía valer, no tenía totalmente la capacidad motriz para poder desenvolverse en esa situación que se presentó en ese lugar, en ese momento. Gracias por ver el video. Fueron las 3.07 que nos hicieron la llamada un vecino del lugar. Inmediatamente la máquina parte al lugar de los hechos. El tiempo de respuesta estuvo dentro de 1 a 10 minutos, o sea, nos echamos 9 minutos exactamente porque a las 16 ya estaba en el lugar de la emergencia. De igual manera, los bomberos cuando llegan a un lugar, ellos tienen sus equipos de penetración al lugar porque tienen los vestidos de acercamiento al juego, tienen los equipos de respiración autocontenida, por lo tanto el personal está dotado para poder penetrar e ingresar a cualquier situación de emergencia donde se esté dando una alta temperatura. Gracias por ver el video.